Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me alcanzaste, tu meta formaste, me salgaste con tu sacrificio Lo menos que puedo presente es mi vida prendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer, salada a salir cumpliendo mi desfer Que mi fin de madre es una historia, que se escribió con tu gloria Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un beco de tu gracia Estiré un beco de tu gracia Estiré un beco de tu amor Amaré que solo tú eres mi Dios Estiré un beco de tu gracia Con tu viviré Con la lustitu gloria brillaré Si tu amor y te mi provocararé Tu no me anunciaré Nunca me avergonzaré Y en tu presencia avanzaré Y en tu presencia avanzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Y en tu presencia avanzaré Y en tu presencia avanzaré Arroz 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 No ゆ Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recostarme, mirarte, avanzarte Mi vida, regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Mi vida, regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y su risa da mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Hoy, seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice, y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré Cada día como el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Mi vida regalarte y mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz, renovarme Seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho, recostarme Me mirarte, abrazarte y mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz, renovarme Seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descarifique Permite que su sangre te justifique Como díselo Quique Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo